Es que te amo Cuando yo te vi aquella vez Pregunté por ti sin timidez El reloj marcaban casi las diez Cuando yo te vi por primera vez Mi amor Cómo olvidar cuando te miraba Y mi corazón que se inquietaba Mi mente de ilusión volaba Cuando al saludarte el cuerpo me atrebraba ¿Quién iba a pensar que al pasar el tiempo Crecería el amor como hierbas del campo? ¿Quién iba a creer que disfrutaría Del calor de tus besos cada día? Si tú me faltaras vida mía De seguro amor que yo moriría ¿Quién iba a contar con tu amor? ¿Quién iba a contar con tu amor? Y mi corazón que se inquietaba Mi mente de ilusión volaba Cuando al saludarte el cuerpo me temblaba El reloj marcaba la hora exacta Fuiste a mis ojos la mujer perfecta ¿Quién iba a creer que disfrutaría? El calor de tus besos cada día Si tú me faltaras vida mía De seguro amor que yo moriría ¿Quién iba a creer que disfrutaría? ¿Quién iba a creer que disfrutaría? Muchísimas gracias